Todo de manera virulenta durante seis años. Él muere en Inglaterra porque en Austria, su patria, ya estaban los nazis. Acordémonos que Hitler de origen era nazi. En 1938 logra la anexión de Austria a Alemania. Y aunque Freud no le tocó ver los horrores peores que desencadenó el nazismo, pues también sufrió agresiones de los nazis. Su hija Ana, que fue una gran psicoanalista, aunque se especializó en niños, pero es la teórica por excelencia de los mecanismos de defensa. Su segunda hija, la hija menor, hubo otra llamada Sofía, que por desgracia murió de manera prematura. Su hija Ana fue detenida por la Gestapo. La tuvieron con tortura psicológica a ella y por ende a la familia, a los seres queridos, un día. Eso convenció a Freud que tenía que aceptar la recomendación de abandonar a Austria. Freud detestaba viajar. Era muy miedoso para viajar. Él, por ejemplo, tenía una dificultad especial para ver los horarios de trenes y tampoco le gustaba viajar mucho por barco. Pero bueno, el caso es que fue a Inglaterra y allá en Inglaterra moriría Sigmund Freud el 23 de septiembre de 1939 por un cáncer de mandíbula. Ya había perdido la mandíbula, usaba una prótesis, su aspecto era lamentable. Su voz, por lo mismo, por la dificultad mecánica que le ocasionaba la pérdida de la mandíbula original y la prótesis, pues su voz era atiplada, desagradable, su dificultad para articular palabras era mayor. Pero era un hombre cultísimo. Hablaba seis idiomas, los leía, los escribía. Me acuerdo cuando leí las obras traducidas por Luis López Ballesteros y Torres, el primer traductor al español de las obras de Freud. Freud le manda una carta de agradecimiento y de reconocimiento por la alta calidad de la traducción. Y le dice, yo aprendí español, me dediqué a estudiar español para leer las obras de Cervantes, principalmente El Inmortal Quijote. Y porque conozco el español, sé que su traducción es espléndida. Imagínate qué buena, qué mensaje tan encomiástico para don Luis López Ballesteros y Torres, es el traductor de la obra de Freud al español. Que dicho sea de paso, Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, el gran filósofo, bueno, también está un amuno por otra parte, pero el filósofo más prominente de aquella época en la península ibérica fue el que insistió que las obras de Freud se tradujeran al idioma español. Ahora, hay un crítico literario llamado Harold Bloom. Lo descubrí, que será unos seis años, y gracias a la buena influencia de mi querido y admirado amigo Gerardo Monroy. Leí a Harold Bloom, y Harold Bloom admira a Freud. Él no está viendo la calidad de su terapia, de su propuesta terapéutica. No, él está viendo el uso del lenguaje. Y se nota que Freud abrevó en los dramaturgos griegos, en pensadores clásicos, y que conocía a fondo, como pocos, a William Shakespeare. Bueno, pero antes de morir Freud, que ya te digo, murió el 23 de septiembre de 1939, debo decir que el cáncer no fue lo que lo mató. El cáncer le hizo sufrir y lo metió en la agonía, pero él tenía un pacto con un amigo médico llamado Max Schur, y le dijo, ya cuando el dolor sea insoportable, ya quedamos, que tú me vas a ayudar a irme. Y Max Schur le administró una megadosis de morfina, y esa es la causa de la muerte de Freud. Tuvo, digamos, una partida eutanásica, mi querido Juan. Pero él, cuando no estaba en las terapias que daba, en los libros que escribía, tenía la pasión de pasear por el campo, jugar con los perros, era un estudioso de las flores, un especialista en antología. Antología, tenemos por antología una recopilación de escritos selectos, pero anto es flor. Entonces, antología sería el tratado de las flores. ¿Por qué esto de que los escritos selectos o cualquier selección de lo mejor se le llama antología? Porque se supone que la parte más bella, la parte mejor estéticamente hablando de una planta, pues es la flor, aunque no todas las plantas propiamente dan flores. Bueno, Freud le gustaba mucho la lectura, y en sus últimos días religió una obra que conocí a fondo, escrita por Honorato de Balsá. El mismo autor de Papá Goriot, Eugenia Grandot, etc., escribió como parte de la comedia humana una novela que, de veras, regálese la oportunidad de leerla. Se llama La piel de Zapa. ¿De qué trata La piel de Zapa? Bueno, un hombre que fue creado rígidamente por su padre, primero porque estaba convencido de que era la formación moral que requería, y después porque tuvo problemas financieros la familia, y entonces el rigor se tuvo que extremar, provocado por la escasez. Llamado Rafael de Valentín, muere su padre, la herencia se pierde pagando deudas, le queda una pequeña cantidad de dinero con la que piensa dedicarse, sobrevivir un par de años mientras escribe algo que le reporte cierta fama. Ese hombre, convencido por un buen amigo, de que no basta el talento literario y el trabajo de escritura concienzudo, sino también es necesario para triunfar, y eso es ciertísimo, las relaciones públicas, convive en ambientes mundanales, se relaciona con todo tipo de personas, y por desgracia se convierte, digámoslo, en un ludópata, pierde lo poco que le quedaba, cuando pierde su última moneda en un casino, él toma la decisión de suicidarse, ¿y cómo se va a suicidar? Arrojándose al río Sena. Obviamente todo ocurre en París, sin embargo, se da cuenta que hay mucha gente, y él no quiere atraer la atención, ve que hay una tienda de antigüedades abierta, se mete a la tienda de antigüedades, nada es para hacer tiempo, no tenía para comprar lo que se llama nada, la menor monedita ya no la tenía, y el propietario de la tienda de antigüedades le muestra distintos objetos, y él dice, sus objetos son muy bellos, y le da a entender que la vida va a terminar, él confiesa que piensa suicidarse, en un principio el propietario de la tienda pensó que quizá lo iba a asaltar, pero luego le aclara, no, tenga la certeza que la única vida que corre peligro es la mía, yo voy a cegar mis días, voy a acabar con mi existencia, me voy a suicidar tan pronto pueda, disculpe a que le haya quitado tiempo, ya me voy. Y el hombre a que le dice, bueno, antes de que se marche, quiero mostrarle un objeto, se nota que usted es una persona con estudios de gran cultura, y le muestra una piel de zapa, entendiendo por zapa, un onagro, que es una especie de asno, un equino, muy cercano a los asnos, que se da en ciertas regiones del Asia, y dice, véala, tiene escrito, quizá usted conozca de lenguas orientales, y dice que estaba en sánscrito, el caso es que Rafael de Valentín, que había tenido una buena formación, lee de currido aquello que dice que estaba en sánscrito, y es un escrito que ofrece el cumplimiento de los deseos, pero a costa de acortar la vida. Ve que tiene el sello de Salomón, él no cree en eso, cree que es una falsificación, sin embargo, según él siguiendo la broma, dice, pues, quiero un banquete, quiero convivir con mujeres bellas, quiero estar con amigos, quiero degustar las mejores viandas, y beber los mejores vinos. sale de ahí decidido a cometer suicidio, y ha caminado unos cuantos metros, cuando a unos amigos le dicen, oye, te andábamos buscando, un magnate va a abrir un periódico, y te hemos recomendado a ti como director editorial del mismo, está ofreciendo un banquete, vamos a que disfrutes el banquete. él va con los amigos, efectivamente le ofrecen la fiesta, perdón, le ofrecen los mejores vinos y platillos ahí en la fiesta, convive con mujeres muy bellas, platicando con las mujeres bellas, él confiesa que no tiene dinero, dice, me gustaría tener mucho dinero, y platicando con uno de los amigos, se acuerda de la broma que le jugó el propietario de la tienda de antigüedad, y dice, sin embargo ya salió el banquete, y están las mujeres bellas, y he degustado vinos, le voy a pedir dinero, y pide una gran cantidad de dinero, pero miles de francos. Al día siguiente, el anfitrión da a conocer que ha convocado a esa reunión para entregar una enorme cantidad de dinero a un hombre que vivía, a un pariente de un hombre, de un magnate que vivía en Inglaterra, y resulta que es Rafael de Valentín. Entonces se vuelve muy rico, pero advierte que la piel de zapa va disminuyendo. Se da cuenta que cada deseo concedido hace que la piel de zapa disminuya. Él pretende a una mujer muy bella, inaccesible, llamada Fedora, que siempre lo trató de manera displicente, desdeñosa, despreciativa, no logra moríos con ella, más allá de una amistad frívola. Tiene una... en la buhardilla que habitaba un sitio de mala muerte, donde se hospedaba, la hija de la dueña de la pensión aquella, llamada Paulina, lo trata muy bien. Bueno, no queda tiempo para contar toda la historia. El caso es que Rafael de Valentín no quiere pedir deseos, porque se le conceden, pero cada vez la piel de zapa se reduce. Y sabe que le queda muy poquito tiempo de vida, se encierra, se vuelve un misántropo, no quiere pensar, no quiere relacionarse, porque cada deseo que siente y se le concede acorta su vida. Y finalmente muere por eso. Y a Freud le llamaba mucho la atención cómo los deseos determinan el rumbo de la existencia y algunos deseos acaban con nuestra vida. Fíjate, esto tiene que ver, por ejemplo, con el budismo, mi querido Juan. En las cuatro nobles verdades, la vida es sufrimiento y el sufrimiento tiene un origen. El origen del sufrimiento es el deseo. Suprimimos el deseo, suprimimos el sufrimiento y la mejor manera de suprimir el sufrimiento es la senda media y el camino óctuple. Bueno, el caso es que el deseo, entendiendo por deseo no un anhelo, lo cual es legítimo, sino un apego, o como diría Ignacio de Loyola, una afección desordenada, algo que nos ata, algo que impide la perspectiva, algo que nos hace olvidar lo que es lo más importante, siempre nos mata. Entonces, atrévase a releer, porque es una obra que muchos hemos leído, La piel de zapa, de Honorato de Balzac. Y ese, esto me recuerda a aquella frase de ten cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder. Sí, 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 y hay muchas historias. Mira, por ejemplo, La mano de Mono, un cuento espléndido de Jacobs, o si ves la influencia también, en Goethe leyó La piel de zapa de Balzac y escribió Fausto. Seguramente hay un gran ascendiente de la obra de Balzac en la obra Fausto de Goethe. Y Oscar Wilde leyó La piel de zapa y escribió El retrato de Dorian Gray. Y tiene que ver también con deseos. Entonces, sí, hay que tener cuidado con los deseos porque se nos conceden. Mira, nuestra conciencia es tan limitada que muchas veces deseamos lo que menos nos conviene. Y cuando ya tenemos lo que deseamos tanto, nos damos cuenta que fue un error desear eso. Cuando se habla de deseos, de repente es como hablar lo mismo de sueños. Es que deseo, sueño, quiero, aspiro. Sí. Pero hay diferencia. Por supuesto, sí, sí. Insisto, si entendemos por deseo un anhelo, un proyecto noble, un sueño hermoso, una aspiración legítima, está bien. El problema es el apego. Perdón que se haga con esta mafufada. Yo lo leo esto en inglés y es muy diferente desire, attachment, el apego, el apego, la afección desordenada. Me acuerdo tanto de Ignacio de Loyola. Los agresos espirituales son para regular la vida y evitar las afecciones desordenadas. Tanto, hay que hacer las cosas tanto cuanto me permiten vivir bien según mi principio y fundamento. Exacto. Y ahorita que comentabas sobre Freud y sobre su afición a la lectura mitológica y a la lectura también de Shakespeare, de hecho, pues muchos de sus arquetipos están basados en ellos, ¿no? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, etcétera. Sí, por supuesto, por supuesto. Él era un gran conocedor no sólo de la estricta mitología griega, sino de la tragedia griega. Él admiraba mucho a Sófocles, el autor de Edipo Rey. Sí, era un hombre cultísimo. Te digo, hablaba con fluidez seis idiomas, los escribía, se relacionaba con gente de todo el mundo, era un hombre que siempre se estaba cultivando. Puedes estar en desacuerdo con su propuesta terapéutica, pero es uno de los cinco personajes más influyentes en el pensamiento contemporáneo. Yo no digo que sea el mejor ni que los cinco sean los mejores. Mira, siempre son cinco. Darwin, Freud, Pasteur, Einstein, y me falta uno, Francisco, es un científico. Dije, Darwin, Freud, Pasteur, Marx, por supuesto, un científico social. Puedes estar en desacuerdo con estos cinco, no comunicar con algunas de sus ideas o con todas sus ideas, pero el influjo de estos cinco es extraordinario. nadie ha tenido tanto influjo en el pensamiento actual como esos cinco. A lo mejor me cacheteas, hay mejores grupos que los Beatles, pero la influencia de los Beatles es incomparable. Su influjo es superior a cualquier otro en ese tipo de música. Sí, claro, decía Quincy Jones, el productor de Michael Jackson, que los Beatles no eran buenos músicos y no eran buenos compositores, que fueron unos mimados del destino porque estuvieron en el lugar y en el momento adecuado. Digo, de lo que no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Me parece muy extraño que estuvieras de acuerdo. No, no, pero sí estoy de acuerdo contigo de que sí, obviamente hay muchísimos grupos mejores, porque es que en gusto se rompen géneros definitivamente. ¿Es mejor ese acuerdo a quién? Exactamente, a eso voy. Mejores para quien les parezca mejor otro grupo. Digo, para mí no hay un grupo mejor que ellos, pero bueno, respeto los gustos de los demás. Sí, Francisco. No sé si recuerden que La Piel de Sapo fue una telenovela mexicana de Televisa, 1964, protagonizado por Héctor Andrémar y Gloria Marín. ¿Ya se llamaba? La Piel de Sapo. La Piel de Sapo y era la novela de Balzac. 1964. Qué interesante porque hay una película argentina con Hugo del Carril que fue amigo afectivo y sexual de Gloria Marín en el papel de Rafael de Valentín. Y en los años 80 hubo una versión venezolana, telenovela. Bueno, pues muy, muy interesante como siempre, Toño, algún punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta arroba hotman.com de la Piel de Sapo